Bueno, y continuamos aquí en primera edición, revisando todo lo que ha sido la formalización, esta primera jornada de formalización en el llamado Caso Penta. Queremos analizar en mayor profundidad la jornada y que va a continuar este jueves. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile, el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el abogado Gonzalo Polanco. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, los delitos tributarios, ya lo conversábamos, tienen varias particularidades que los hacen distinto en cuanto al tipo de delito, la prescripción, las penas que se aplican. En este caso, ¿qué podemos hablar de las penas que se pueden, a las que están arriesgando los controladores de penta y el resto de los ocho procesos, digamos, formalizados el día de hoy, siendo estos delitos tributarios? Tenemos que considerar que, en general, los delitos tributarios conllevan una penalidad que es de presidio menor en su grado medio a máximo. Eso quiere decir de 541 días a 5 años. Eso quiere decir que en la legislación chilena, en la práctica, por la comisión de un delito tributario, no existe la pena de prisión efectiva. Si se quisiera establecer o llegar a una pena de prisión efectiva, lo que habría que apostar es a probar que ha existido una reiteración de estas conductas, llena atención a la reiteración de estas conductas, solicitar una pena de crimen, es decir, más de 5 años, y en consecuencia podría cumplir la persona una prisión efectiva. ¿Qué es lo que se puede colegir de las palabras del fiscal Cajardo cuando él dice que esto se ha constituido en una máquina para defraudar al fisco? Ya que, dice, por la prescripción no puedo seguir investigando más atrás del año 2008, pero hay miles de boletas y este fue un sistema sistemático para defraudar al fisco. ¿Podemos colegir de esa declaración que se va a argumentar eso para pedir, finalmente, una pena mayor a estos 541 días? Tenemos que considerar que la formalización es una etapa muy inicial, muy embrionaria de un proceso, sin perjuicio de lo cual sí uno podría colegir que al hacer hincapié en la reiteración, probablemente uno podría decir que está intentando la fiscalía señalar que esta reiteración de conducta hace merecedor a los inculpados de una pena de prisión efectiva. ¿Y eso podría también darnos a entender por qué la fiscalía ha pedido prisión preventiva? Porque siempre tiene que haber una relación entre la pena final que se va a pedir con la medida cautelar inicial. Efectivamente, tenemos que considerar que las medidas cautelares, como su nombre lo dice, no es una anticipación de la pena que, en definitiva, podría imponerse a la persona encontrada culpable. Sin perjuicio, lo cual, obviamente, tienen una relación porque si la pena que arriesga la persona es muy alta, las posibilidades, por ejemplo, de tratar de evadir la acción de la justicia son mayores y, en consecuencia, a una mayor pena, uno podría entender que existe la posibilidad de colocar una o imponer una medida cautelar más gravosa. Pero también se entiende en este tipo de juicios y con este sistema y con este tipo de penas que finalmente se arriesgan que, finalmente, lo que se pide la cautelar es la única pena efectiva de cárcel que se va a cumplir, ¿o no? Podría ser, reitero, es una etapa muy inicial del proceso, es muy difícil saber cuál va a ser el resultado definitivo de la sentencia porque aquí va a entrar a operar todo un juego de agravantes, atenuantes, que van a tener que probar las partes. Pero sí, usted tiene razón en el sentido de que podría, eventualmente, ser la única prisión efectiva que pudiesen tener alguno de los inculpados. Ahora, ¿les ha servido pagar todo lo que ha pagado el Grupo Penta, cerca de 5.000 millones de pesos, para que finalmente se insista pidiendo esta prisión preventiva? O sea, ¿este pago sistemático no le ha servido para nada? Lo que se trata de hacer en este tipo de circunstancias es constituir una atenuante que el Código Penal señala como tratar de reparar con celos mal causados. Hay que considerar que los delitos tributarios tienen como denominador común el hecho que afecta en el patrimonio fiscal. Entonces, en la medida que se reintegran esos dineros que habrían sido indebidamente obtenidos o que no se habrían enterado anarcas fiscales, se está constituyendo o se está intentando constituir una causal atenuante. Pero lo que se ha hecho es una especie de colección de atenuantes, porque se ha pagado esta cantidad de dinero. O sea, ellos declararon, recordemos, durante la época de verano, declararon cada uno por más de nueve horas ante la Fiscalía, incluso revelando datos de políticos a los que ellos estaban ayudando. O sea, no se protegió a los que ayudaron un día, sino que pareciera que de lo que ellos pudieron entregar, entregaron todos los antecedentes que más pudieron. Ahora, por eso, repito, después de toda esta colección de atenuantes, ¿para ellos les resulta muy difícil entender que se les pide efectivamente la presión preventiva? Podría ser dependiendo del grado de colaboración o la eficacia de la colaboración que entienda la Fiscalía que prestaron. Porque una cosa es decir, yo voy a colaborar, y otra, muy distinta, es la calidad de la información aportada. Bueno, pero ellos ahora dicen que esto prácticamente es una injusticia, es una desproporción, una desubicación. Fue lo que calificaron a la salida de esta audiencia de formalización. ¿Eso les puede ir en contra? Sí, lo que sucede es que en este tipo de instancia, ambas partes, tanto querellantes como defensores, son libres de exponer lo que consideren necesario, prudente, ante el tribunal con el objeto de defender sus intereses. En consecuencia, es dable pensar que algunas estrategias de defensa van a tratar de extremar los argumentos y señalar que han sido objetos de arbitrariedades o se está poniendo todo el peso de la ley sobre ello, un peso excesivo, con el objeto de tratar de favorecer su posición. Abogado, ¿cómo se entiende que las penas de los delitos tributarios vayan entre los 541 días y los 5 años de cárcel cuando a la gente lo que se le viene a la cabeza? El robo, el tradicional robo de una gallina, que es lo más burdo y banal que se puede recurrir. Pero el abiguiato, ¿tiene más pena que esto? Efectivamente, existe una cierta desproporción en el íter o en el espectro de penas que existe en la actualidad en nuestro Código Penal. Hay que considerar que el Código Penal y muchas leyes datan de hace bastante tiempo. En consecuencia, no se han ido actualizando conforme a las nuevas valoraciones que hace la sociedad. Es necesario actualizar esas normas, pero aunque se actualizara el día de hoy, esas penas en el evento que se aumentaran ya no serían aplicables a aquellas personas que están siendo formalizadas hoy día por el principio de irretroactividad de la ley penal. Perfecto. Pero claramente esto debiera actualizarse. ¿De cuándo data el Código Penal en los delitos tributarios? Los delitos tributarios están contemplados en el Código Tributario. Y el Código Tributario es del año 1974. ¿Y desde ahí que no se actualiza? Se han actualizado. Normalmente en Chile la legislación tiende a ser bastante reactiva. Es decir, surgió un escándalo y se aumentan o se disminuyen las penas o se modifican nuestra legislación tributaria. Pero no ha existido un estudio sistemático, global, como para poder actualizar estas normativas. Ahora, dentro de lo que es las actualizaciones de las normativas, ¿cómo pudimos llegar a este caso si no fuera porque una persona que se estaba muriendo declaró que había irregularidades, que había un sistema de defraude al fisco? Esto no lo hubiéramos conocido nunca. O sea, ¿quién fiscaliza al Servicio de Impuestos Internos? ¿Quién fiscaliza a las superintendencias de bancos e instituciones financieras? ¿Cómo se regula eso? Porque claramente hay algo que falló y que si no hubiera sido por una persona que hoy día está muerta, esto no hubiera pasado nunca. Efectivamente, usted tiene razón. Eso da cuenta de las debilidades que tiene nuestro sistema de fiscalización. Y es por algo que a través de la reforma tributaria se rebusteció el brazo fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. Obviamente eso no es suficiente. ¿Pero quién fiscaliza a Impuestos Internos? ¿Eso no queda en el aire? No, porque el Servicio de Impuestos es una institución bastante técnica, una materia muy específica y solamente es fiscalizado en algunas medidas o en algunas materias por la Contraloría General de la República. Pero esto pasaba durante años. El fiscal Gagajardo habló que desde el año 90 que venimos acumulando una colección de boletas que eran falsas, que porque prescribe el delito no se puede seguir investigando. Efectivamente opera la prescripción y, como le digo, eso da cuenta de una debilidad de nuestro sistema que se ha tratado de subsanar. Tenemos que ver a partir de septiembre de este año que entran en vigor las modificaciones al Código Tributario a ver si es que estas modificaciones son suficientes o no. Pero no son solamente un tema de modificaciones, sino que también de, por ejemplo, dotar al Servicio de Impuestos Internos de más recursos humanos para la fiscalización. Tenemos que considerar que... Es que aquí uno de los fiscalizadores fue parte del delito. Por supuesto, porque existe falta de controles todavía. Ahora, tenemos que considerar también que este tipo de problema no solamente ha sufrido el Servicio de Impuestos Internos en Chile, sino que también han sucedido en otras partes del mundo. Entonces, existen siempre algunas dificultades y, obviamente, lo que se tiende es tratar de minimizar este tipo de situaciones y, de ahí, la necesidad de tratar de fiscalizar o de rebustecer al Servicio de Impuestos Internos. La actual Administración ha implementado planes y va en esa dirección, pero no es un cambio que se produzca de la noche a la mañana. Ahora, esto permitiría, a lo mejor, rebuscadamente pensar que si la prescripción de los delitos es por un periodo bastante reducido, ¿en cinco años prescriben los delitos? Los delitos tributarios, en general, sí. Sí, prescriben en cinco años, no hay entes fiscalizadores, las penas son bajas. ¿Se ha, a lo mejor, legislado pensando en este tipo de personas y de crímenes de cuello y corbata porque aportan al sistema político? Creo que sería aventurado llegar a esa circunstancia. Yo creo que más bien se da porque tradicionalmente se estimó que aquellos delitos que tenían mayor connotación eran aquellos que se veían a simple vista, es decir, el lanzazo que se produce en la calle, el robo, etc. Y estos mostraban o estaban bajo una sombra de opacidad. Sin perjuicio a lo anterior, a raíz especialmente del trabajo que hace la prensa, ha demostrado la necesidad de regular este tipo de situaciones, considerando las dificultades porque estos son mercados bastante dinámicos, son operaciones que van cambiando día a día. En consecuencia, siempre la legislación va a ir con un poco de rezago respecto del desarrollo de las operaciones. Por ejemplo, en el caso de los forward. Y eso le va a decir que todavía ni siquiera entramos en el tema de los forward. Exactamente. Los forward son operaciones financieras que en general se vinieron a regular hace muy poco tiempo y antes solamente el servicio de impuestos internos a través de oficios o circulares hacía referencia a este tipo de instrumentos, pero no existía una regulación legal hasta hace muy poco tiempo atrás. Ahora, otra de las particularidades de los delitos tributarios, además de que prescriban en cinco años, es que si están asociados a delitos electorales, a la ley electoral, prescriben en seis meses. Claro, lo que sucede es que el delito tributario en sí tiene esos tiempos de prescripción de cinco años, según yo le he señalado. Otra cosa son las infracciones electorales. No siendo experto en legislación electoral, en general no son delitos porque no conllevan una pena corporal, sino que son sencillamente faltas. Y las faltas en nuestra legislación normalmente prescriben en seis meses. Y hasta el momento la legislación electoral no contempla penas de prisión o penas corporales para las infracciones a esa legislación. Entonces, ¿pueden estar perfectamente tranquilos los legisladores que estábamos escuchando, Iván Moreira, en afumbar, porque no les va a llegar ninguna sanción efectiva? Desde el punto de vista de la legislación electoral es difícil. Otra cosa es desde el punto de vista del delito tributario, ahí hay que ver de qué forma enfrenta la fiscalía esa investigación y ver si es que los va a formalizar por algún tipo de complicidad, no sé si coautoría. Eso es ya un tema que va a tener que determinar la fiscalía en su momento, dependiendo de los antecedentes que tenga. Pero claramente, claro, ellos van a pasar a ser la arista política y no van a pasar a ser parte de este juicio propiamente tal como formalizado. Podrían ser formalizados, pero con un grado de participación bastante menor. Porque el delito lo comete el que, digamos, entre comillas, le quita la plata al fisco, que son los controladores o los empresarios de venta. Exactamente. Hay que considerar que el delito tributario es cometido por aquella persona que debió cumplir la obligación tributaria, es decir, aquella persona que debió declarar adecuadamente los impuestos. En este caso, serían los propietarios de las empresas ventas. El delito tributario no lo cometen los políticos que habrían ocurrido en esta conducta. Un grado de participación podría tener, por ejemplo, aquellas personas que colaboraron con los políticos, por ejemplo, se ha mencionado un chofer a que habría sido el que emitió esta factura. Y eventualmente, si es que se comprobara que este político tenía algún grado de información, podría establecerse alguna hipótesis de coautoría o complicidad. Perfecto. Abogado Gonzalo Polanco, el exdirector ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, queremos agradecerle que haya estado aquí con nosotros explicándonos esta particularidad de los delitos tributarios, bastante, bastante particulares, hay que decirlo con claridad, pero que nos ha ayudado a entender lo que ha pasado el día de hoy y también lo que se viene para adelante. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación.